Este jueves 19 de febrero se celebró el acto por los 50 años de la promoción de abogados Dr. Andrés Crisanti Franceschi de la Universidad de Carabobo. El acto se realizó en el Paraninfo de la antigua Facultad de Derecho y estuvo presidido por la rectora de la UC, Jessy Divo de Romero, quien ofreció emotivas palabras sobre esta celebración. Este acto es un acto muy especial, como todas las conmemoraciones en la Universidad de Carabobo. Se trata justamente de reconocer y celebrar en un aniversario, en este caso las bodas de oro, de la promoción de abogados Dr. Andrés Crisanti Franceschi. En lo personal muy contenta y emocionada porque muchos de ellos fueron mis profesores, pero son mis colegas. Eso es la universidad formadora de los mejores profesionales, de los hombres y mujeres responsables, de aquellos que como ellos nos enseñaron a nosotros en aulas universitarias, abogados, tenemos que tener como único norte es la justicia, la moral, la ética. También se hizo entrega de la Orden Alejo Zuluaga a nueve de los integrantes de esta promoción, por sus méritos de servicio a lo largo de sus carreras profesionales. Es un acto, nosotros lo consideramos histórico porque estamos celebrando el quincuagésimo aniversario de graduado de abogado, sobre todo porque ejercimos en diferentes áreas del derecho y especialmente en la docencia universitaria. Ingresamos muy jóvenes a la Universidad de Carabobo, que es nuestra madre cultural, y no solamente nos dedicamos al ejercicio de la docencia, sino que desempeñamos otros cargos ad honores. Además, se otorgó el botón de reconocimiento de la Universidad de Carabobo a otros egresados de esta promoción. Mira, para mí es un momento de real satisfacción y gusto. Primero porque me encuentro en donde esté yo a los dientes como estudiante de Derecho, y realmente me emociono cuando veo las aulas vacías en donde yo estuve. Y el significado es, sencillamente, que cumplimos 50 años de graduado. Se nos ha distinguido con la Orden Alejo Zuluaga, que es la orden máxima que la Universidad de Carabobo otorga a sus servidores o a cualquier persona que por cualquier tipo de servicio considere que ha sido positiva esa labor frente a la Universidad de Carabobo. Desde el edificio histórico de la Universidad de Carabobo, en el centro de Valencia, reportó para UCTV Noticias, Lisbeth Abreu.